¿Qué es la Ciénaga? La segunda fue el domingo, Diana Lora, la periodista Diana Lora le contestó otra pregunta en la rueda de prensa y ayer la periodista de CITUSEN de Telesur. Yo quiero que ustedes se sienten y que ustedes escuchen con atención la respuesta del ministro cuando se le hacen las tres preguntas y después hablamos de eso. Señor director. El día de hoy he recibido la comunicación de varios dirigentes comunitarios, he conversado con algunos incluso que han dado positivo del sector La Ciénaga. En el sector La Ciénaga, en el día de ayer, el Ministerio de Salud Pública hizo un operativo de pruebas rápidas. Digamos que el modo en el que se realiza es que le hacen las pruebas rápidas, a rato tienen el resultado y se lo dan verbalmente. Entonces, según uno de los principales dirigentes comunitarios que dio positivo, él y su esposa dieron positivo, de 100 pruebas que se realizaron el día de ayer en La Ciénaga, 26 resultaron positivas. De esas 26, él me decía, mira, por ejemplo, yo vivo en un callejón, en ese callejón estamos 13 positivos y no es una aplicación, digamos, que masiva porque solo eran 100 pruebas. En esa comunidad, además, tienen el problema de que hay gente que oculta que ha sido positiva la enfermedad, se han dado muertes que se lo llevan de inmediato al cementerio. Entonces, él dice que hay un sistema que ellos no saben cómo es que se ha dado este contagio masivo, al parecer. Ese ente, debo decirle, que está básicamente asintomática, pero que quiere saber cuáles son los pasos que tiene que dar, porque simplemente le dijeron, usted está positivo, pero ellos no saben más, no tienen idea. Y hay, de cierto modo, una situación, digamos que de preocupación y de miedo ahí en La Ciénaga. 26 de las pruebas como usted acaba de decir, por ciento, en pruebas rápidas salió positiva. Yo acabo de leer aquí por PCR que la media anda en 22.37 por ciento. El hecho de tener las pruebas rápidas, esas personas inmediatamente entran dentro de un círculo de seguimiento y acompañamiento por parte de la dirección de área que está haciendo la intervención. No es que ellos están abandonados y se le ha notificado la condición, pero también se hace la observación con las indicaciones generales de previsión en materia de higiene, prevención y, si necesita hospitalización, pues se mueven inmediatamente. Esos casos van a calificar para, si están asintomáticos, pasar a realizar las pruebas PCR de confirmación de la positividad. Eso es número uno. En segundo lugar, no tengo aquí el dato de los 26 casos positivos, cuáles tenían IgG positivo, lo que significa que es un proceso que ya ha pasado. Si fuera la IgM, significa que está activo y son los dos elementos que da la prueba rápida. Entonces, esas pruebas que se siguen expandiendo no son las únicas que se están haciendo, sino que hay un barrido que se está haciendo en toda la zona con fines de la labor que el Ministerio está realizando en el Distrito Nacional y que se van a expandir a partir del lanzamiento del plan la próxima semana. Esto significa, entonces, que no es que están, digamos, sabemos las condiciones en que están, pero se va inmediatamente a proceder con los pasos subsiguientes de notificación, pruebas PCR, aislamientos y en los casos de que necesiten tratamiento, se le va a facilitar el tratamiento si no necesita hospitalización y toma las medidas de lugar y las viviendas reúnen las condiciones apropiadas para eso. Y el caso de la Ciénaga, donde el jueves se hizo un operativo, 26 dieron positivo a pruebas rápidas y luego el viernes esos mismos 26 se repitieron pruebas rápidas y salió negativo. Queremos saber, Ministro, cuál es el nivel de acierto de estas pruebas y si se van a hacer pruebas por PCR a todo el que se le haga pruebas rápidas y despositivas. En relación a la Ciénaga, esas pruebas fueron repetidas, como usted dice, y confirmadas en todos los casos. Los errores que se cometieron fueron de aplicación básicamente. La prueba que se está usando es una prueba que se ha probado en múltiples ocasiones y que tiene una suficiente tasa sobre el 85% de efectividad. Con relación a lo que pasó en la Ciénaga, que se hicieron las pruebas, dieron 26 positivos y luego se volvieron a hacer. Usted había dicho que había sido un fallo. ¿Cuál es el fallo que se realizó con las pruebas que se realizaron en la Ciénaga? ¿Qué pasó exactamente? ¿Fue el Ministerio de Salud que volvió a realizar esas pruebas? Esto es lo que yo creo que hay que dejar claro al país y a nivel internacional. ¿Qué pasó exactamente en la Ciénaga? Mire, la Ciénaga, esas pruebas que se hicieron, la hizo el Servicio Nacional de Salud y tengo entendido que acompañado por algunos miembros de las Fuerzas Armadas. No la hizo el Ministerio y cuando se practicaron tampoco fue notificado. Entonces, nosotros estamos haciendo la revisión de esa actividad que se hizo con fines de clarificar. El Ministerio de Salud Pública no estuvo participando en esa operación. De manera que lo que estamos haciendo es investigando esos casos. Debo decir que para esos fines siempre se debe hacer la notificación al Ministerio de Salud Pública y nadie, lo debo repetir nueva vez, hay que ver las condiciones en que se llevó a cabo esas pruebas y el incidente a que usted hace alusión. Tan pronto tengamos todas las informaciones a mano, pues daremos los detalles de lo que pasó. De todas maneras, en este operativo que inicia el próximo jueves, usted va a tener y toda la población una información cabal de todo el Distrito Nacional sobre la situación de cada uno de los barrios que vamos a intervenir. Bueno, señores, ahí estaban viendo ustedes. Es importante, o sea, este documento es muy elocuente. A mí no me preocupa solo por el caso de la ciénaga, porque bueno, un caso es un caso, puede tener un error en un momento determinado, pero pasa. Me preocupa lo que pasó, lo que significa esto para todo el proceso. O sea, el primer día al ministro se le pregunta, porque había recibido la información de que la ciénaga hicieron un operativo que de 100 casos, 26 dieron positivos. La gente estaba asustada, abrumada, o sea, la gente creía, wow, tenemos una enfermedad aquí, no sabemos. Además, no le dijeron qué tenían que hacer. Y el ministro responde, dice, sí, se hicieron 26, efectivamente, esa gente no debe tener miedo, porque hay un procedimiento, hay un proceso, pero el ministro no sabía nada. Lo reconoce al final, o sea, no estaba ni notificado el Ministerio de Salud. Fue un proceso que realizó el Ministerio de las Fuerzas Armadas con presencia del Servicio Nacional de Salud, que no tocó las pruebas, que no tocó los insumos. El domingo, Diana Lora le pregunta del nuevo al ministro, y él dice, hubo un error en las pruebas, un error de colocación, porque esas pruebas son buenas, porque son de las mismas pruebas. Pero el ministro no lo sabía. No son de las pruebas que está usando Salud Pública. Son unas pruebas que recibió en calidad de donación el Ministerio de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo sabe el ministro que son las mismas pruebas que aplica el ministerio si no sabía que la cosa se hizo? O sea, es muy difícil así que él lo supiera, porque si él sabía de eso, sabía de todo el operativo, y no sabía nada. Entonces, ayer, D.C. Tussain pregunta de nuevo, y el ministro dice, no, yo no sé de esa prueba, eso es el Servicio Nacional de Salud. Hoy ha dicho que tienen una reunión el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, y uno espera que lo tengan todos los órganos que interactúan, porque hasta donde está apareciendo hay una disgregación de esfuerzos. O sea, el ministerio de las Fuerzas Armadas se prueba y nadie sabe qué pasa, el procedimiento, el personal de salud, que es el responsable aquí de manejar la cosa. ¿Lo está manejando el Ministerio de Defensa? O sea, ¿el Ministerio de Defensa qué maneja eso? Esa es una pregunta, y eso queda claro ahí. Obviamente, en este país probablemente no se aclare, en cualquier país del mundo, eso sería un tema hasta que se aclare. Tiene que aclararse quiénes fueron los que hicieron esa prueba, de dónde salieron esas pruebas. ¿Es verdad que fue otro ministerio que recibió una donación y se la dio a las Fuerzas Armadas? ¿O ese otro ministerio compró pruebas, se la dio a las Fuerzas Armadas, como que eran para los guardias, y los guardias ya tienen y se fueron a poner en la siena? No lo sé. Pero hay que aclarar cómo fue que se hizo el proceso, entonces no está claro. Yo sí tengo claro que fue el Ministerio de Defensa porque la misma oficina del Servicio Nacional de Salud dice nosotros no tocamos las pruebas, era personal del Ministerio de Defensa. Ahora, lo que más grave pasó después fue lo que sucedió. Tiraron las pruebas, tiraron ropas sanitarias, tiraron los guantes en un basurero. Y eso no puede ser. Y obviamente el ministerio no fue, pero el ministerio comenzó haciéndose responsable de eso. Después dijo, bueno, no, yo no estaba ahí, yo no sé de eso, yo no, nada que ver, nada que ver. Entonces yo le quiero dejar con las imágenes de ese basurero que eso sería bueno decir, que se aclare. Todos los médicos me han llamado y me han escrito y están increíblemente conmocionados. Médicos profesionales del sector privado que dicen cómo se puede administrar unos desechos de tanto riesgo como estamos hablando del COVID. No vale que vayan desintoxicando y que este operativo lo van a hacer en el distrito y que van a echar, como si fuera Baigón, que es eso, rociando cosas. No hay que comprar nada de eso si los insumos, donde hacen unas pruebas de gente que le dicen que es positivo, lo lanzan en un basurero donde juegan los niños. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? Alguien tiene que ser responsable de eso. A mí me gustaría saber quiénes son las personas que fueron responsables de un hecho de esta naturaleza. Y vamos a seguir preguntando todos los días hasta que nos digan quién fue. Nos vamos y nos vemos mañana. De nuevo aquí diciendo la cosa como es a las 11 de la mañana y esta noche a las 7. Voy a tener a Gianda, Gianda de Olio. Gianda de Olio es abogada especializada en seguridad social. Cualquier pregunta que tenga de seguridad social, de su pensión, de cómo opera el servicio ahora de salud, de sus pruebas, de quién la paga, de si usted no tiene seguro, cómo consigue que le aprueben una prueba de cenaza. Todo eso lo explica Gianda esta noche en esa transmisión en vivo aquí en mi canal de YouTube. Así que hasta esta noche y señor director, vámonos con las imágenes que nos queda del tiempo de lo que pasaba ayer en la zona de la Ciénaga en horas de la mañana. ¡Gracias! Mucha locura. Mucha locura. Ella dice el niño. Ella dice que vino a infectar el barrio. Ellos vinieron a infectar el barrio. Dónde se hicieron la foto de la... Mira, 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 mira. No nos tapen las cosas. Ya lo hay... Dame. ¿Eh? Es igual, a ver, espera. Miren la muestra, lo que se está diciendo es la opinión pública. De la prueba que está haciendo Salud Pública, que no es confiable. Este es el basurero de La Ciénaga, donde ellos hicieron la prueba de COVID-19. Prueba rápida. Miren qué montón. Miren qué montón. Sin entrenar. Donde ellos botaron esas, Paco, miren. Esas son pruebas nuevas, sin entrenar, que tiraron en el basurero de La Ciénaga. Significa que eso para ellos no sirve. Están allantando a la ciudadanía. Miren dónde acabamos de detectar. En el basurero del parque de La Ciénaga, donde ellos estaban con el operativo. Todo un montón de pruebas, de aparatos, para hacer las pruebas. Miren lo ahí. Que son esos sin... Miren lo ahí. Miren lo ahí.